...crepando por la política salarial. Carlos Menem se apresta a viajar a los Estados Unidos para reunirse con Bush. Avanza la posibilidad de reformar la Constitución. Al hacer el anuncio oficial, Menem convocó a una unidad nacional sin exclusiones. Se realiza el Festival Musical contra el Indulto. Purga de conservadores en el Comité Central del Comunismo Soviético. El huracán Hugo se acerca a las costas de Georgia. Informe especial. Peligra la torre de Pisa.